Mientras vendían sin miedo, en el interior del mercado de transferencia de víveres fueron vigilados y en cuestión de horas. Encontrándole en su poder a un ciudadano varios sobres que contenían cocaína y al otro ciudadano varias fundas con una sustancia presumiblemente heroína. En el mercado de Montebello, usuarios, choferes y comerciantes coinciden en que por estos lares... Los muchachos entran y salen, entran y salen la gente que consume y no se les para bola, es algo normal, algo normal, como que comprar la papa. Según la unidad antinarcóticos de control interno, los dos detenidos no tienen antecedentes, tampoco un argumento que los absolviera. ¿No argumentaron que eran consumidores en función de la tabla que permite consumos o dosis personales? Es lo que siempre aducen, pero se les verificó por varios minutos que se les acercaban varias personas con características drogas dependientes. No hay garantía en ninguna parte, así que padre, madre, tenga plata o tenga negocios porque en esa porquería que se ha metido por todo lado. Estos ciudadanos por consumir dicha sustancia, por adquirirla, roban los productos de dichos comerciantes. Es la batalla contra la H y el fango de su aparente dictadura, sobre la cual sociedad y autoridades deben sostenerse. Implacables. Informó Jorge Escobar.